Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Daniel, Antiguo Testamento, Capítulo 9, Versos 4 al 10 En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor, Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra, la vergüenza en el rostro que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos revelado contra él, y al no seguir las leyes que él nos había dado por medio de sus siervos los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.